Gracias, que esto dure mucho, dure mucho, no es toda la cantidad de volumen que los donantes quisieran, pero es una gran contribución a este momento que escasean tantos recursos producto de la situación tan difícil que vive Cuba por el bloqueo. Cuba no es solo abatida por los huracanes, por los ciclones, hasta los tornados, ya tenemos de todo, sino también ese bloqueo que impacta en la vida cotidiana de las cubanas y cubanos diariamente y que no van a saber ustedes que trabajan con la salud.